A pesar de que siempre hablamos que todos los carriles y posiciones son igual de emocionantes, hay una en particular que se lleva la atención en varias partidas. Ya sea por su dominio de territorio, sus ansias de cacería, o simplemente porque cuando aparecen en el mapa sabes que las cosas se pondrán entretenidas o peligrosas. ¡Qué grande que son los junglas! Últimamente los jungleros han tenido un papel demasiado grande a la hora de decidir qué carril saldrá victorioso en la fase de líneas gracias a su habilidad de hacer emboscadas durante los primeros minutos de la partida. Esto podía llegar a ser injusto dependiendo de las composiciones de equipo. Por eso, desde ahora los campamentos de la jungla darán menos experiencia inicial, aunque ésta irá aumentando a medida que suben de nivel. Los jungleros deberán pasar más tiempo cerca de los monstruos antes de llegar a ese preciado nivel 3 para iniciar sus emboscadas. Y hablando de campamentos de la jungla, tenemos cambios para el amigable cangrejo del río. En general, no es un objetivo que los jungleros peleen demasiado, optando muchas veces por simplemente regalarlo al rival. Para que se sienta como una bonificación valiosa, ahora aparecerá un cangrejo a cada lado del río solo al inicio de la partida. Una vez que ambos cangrejillos hayan sido eliminados, solo uno aparecerá al azar en cualquier lado del río. Además de eso, será más resistente a niveles bajos, dará más oro y experiencia y tardará menos tiempo en aparecer. Con esto, los jungleros tienen más incentivos para quedarse con él, por lo que esperamos verlos peleándoselo más seguido. Pasemos al primer jungla de este video. Tenemos algunos cambios al daño de Zac, aunque prácticamente solo estábamos reubicando su daño de una habilidad a otra, por lo que no debería ser ni un bug ni un nerf. Mater inestable ya no escala con puertabilidad, pero compensamos esto incrementando el daño que se consigue con esta estadística, tanto en su E como en su definitiva. Ten cuidado con ese Zac full AP, sigue siendo igual de peligroso que siempre. Al fin, hace tiempo que no vemos al dúo de cazadores eternos. Sabemos que últimamente no les está yendo del todo bien, pero tampoco queremos mejorarlos demasiado para que se salgan de control. Como Orn. Una mejora simple, pero efectiva. Kindred ahora obtiene la marca de su pasiva hasta 6 segundos después de haber atacado al campamento si un aliado le da un golpe de gracia. Los lobos bien saben que es más efectivo cazar en manada. Bueno, a menos que sea Warwood. No tendríamos un parche sobre jungleros si no hay cambios para sus objetos favoritos. Buenas noticias. Queremos que el talismán del cazador vuelva a ser una opción interesante para los junglas dedicados al daño mágico en área, por lo que aumentamos su daño, curación y regeneración de maná. Por otro lado, el machete del cazador ahora hará más daño, pero no tragará velocidad de ataque, aunque esta puede ser fácilmente compensada usando las runas adecuadas. Estos cambios también afectan al sable del escaramuzador y a la espada del acechador. Ambos objetos ya no dan velocidad de ataque, pero sí tienen más daño y regeneración de maná. También tenemos ajustes para el encantamiento de cosrúnicos. Este objeto ahora se construye con capítulo perdido en vez de brisa del éter, por lo que adivinen, ya no da velocidad de movimiento, pero sí maná y reducción de enfriamientos adicionales. Estadísticas más que importantes para cualquier mago. Por último, los totems sentinelas también recibieron cambios. Si bien no es un cambio directo a los jungleros, sí puede afectar su efectividad a la hora de hacer emboscadas. Incrementamos la duración de los sentinelas una vez que son plantados en el mapa, pero estos ahora tienen un mayor enfriamiento. Deberán pensar bien dónde colocar sus sentinelas si no quieren que el rival los linke y el mapa quiera oscuro. Si les puedo dar un consejo, el territorio que marca el junglero es crucial. La visión y actitud dominante son claves para la victoria. Gracias por actualizarte con nosotros. 8.10 también nos trajo cambios a runas. Puedes revisarlos haciendo clic por aquí. Y por acá, un nuevo Actualizando responde sobre estrategias de reclutamiento. Les recomiendo que se pasen por aquí. Yo soy Pancha Sky y esto fue Actualizando.